En la ciudad de Garland, dos hombres murieron cuando su camioneta se estrelló. Esto pasó esta mañana a las 6 en la calle Rowley Road, justo al este de la Rome Road. Según la policía, el chofer perdió el control y se estrelló contra la barrera divisora. Dos ocupantes salieron volando y murieron. Un tercer pasajero está en condición crítica. La policía investiga cómo ocurrió el choque. La calle estuvo cerrada por completo debido a la investigación, pero la reabrieron casi al mediodía. La policía investiga cómo ocurrió el choque.